Alien vs Predator Alien vs Predator Que a final de cuentas es un titulo mas o menos para los fanaticos de las series, de las peliculas Y volvemos a lo mismo, como ser un FPS lo dividimos en dos Campeña de un solo jugador y multijugador En la campeña de un solo jugador tienes no una sino tres campañas Puedes jugar como un Colonial Marine, puedes jugar la campaña de los Aliens Y puedes jugar la campaña de los Predators Cada campaña es diferente porque como tomas el rol de alguien total y completo De un personaje con sus propias habilidades y debilidades Se manejan de forma diferente El Marine pues se manejará como ustedes lo sabrán de manera normal Como si fuera un gatillero de primera persona Obviamente haciendo mucho énfasis en la parte atmosférica de la historia Porque tu eres pues básicamente la presa Entonces no estas viendo nada, tienes que tirar luces de bengala Usar tu linterna, ver tu radar de movimiento Y es una campaña muy buena por el nivel pues de tensión que manejas Porque al final de cuentas no eres el todopoderoso con todas las armas Tú cazando a los demás sino tú eres la parte y te tienes que defender Luego la de Aliens pues se maneja un poco diferente Porque te puedes colgar de las paredes, todo eso Y pues tus únicos ataques son pues tu cuerpo, tu cola, tus garras Tus 57 mil mandibulitas que van así, chica, 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 así Y se controla, es un poco raro entenderle como manejar O sea como transportarte en un mundo FPS pero básicamente libre Porque te puedes subir a las paredes y los techos Pero aún así es muy divertida Y por el último mi campaña favorita la de El Depredador La película de Arnold Schwarzenegger que sigo siendo muy fanático Donde tomas, ahora si eres el cazador Tienes todas las habilidades y gadgets del Predator Tienes tus garras, tienes el Spirit, tienes los tipos de visiones El Cloak, es decir que te vuelvas invisible Visión térmica, visión como un Night Vision Y además tienes que ir saltando de lugares en lugares Porque básicamente eres un cazador Entonces las tres campañas no se esperan una campaña total y completa Cada una de 20 horas sino aproximadamente cada una dura Como entre 4, 5 horas, 6 Y en total serían unas 12, 18 horas del juego Del juego de una plataforma Ahora si nos vamos al multijugador ahí es donde realmente brilla el juego Porque tienes, tienes, puedes utilizar cualquiera de estas tres clases Y como interactúan con otros jugadores es la parte más importante Con el sentido de, bueno yo soy un Predator Pero entonces sé que el Alien me puede llegar porque es muy rápido Pero el Marine es mi presa Y es entretenido Obviamente este shooter no es para todo público Porque además una está extremadamente sangrento Extremadamente gráfico Eso está muy divertido ver como el Predator Pues básicamente le arranca la columna a una persona y se la guarda Pero a mí me gustó mucho Aunque mucha gente lo ha dejado atrás Porque a mí me trae recuerdos del FPS de hace 10 años Cuando yo tenía 16 años Que era mucho de este estilo Por la parte, por el sentimiento de eso A mí me gustó mucho el juego Pero en final de cuentas una persona que está acostumbrada a un Halo A un Modern Warfare O tanto no un shooter más old school O sea de vieja escuela Quizás no le llame tanto el atractivo Ni la historia de ciencia ficción Le llame tanto Ahora sí, le llame tanto adquirir el producto Pero aún así Es muy divertido Es la parte de jugar en multijugador Insisto Juntar a estas tres especies Y cómo se van Cuáles son las estrategias para vencerlos Y cuáles son las estrategias Siempre es algo muy reconfortante Aunque pues a final de cuentas Como no es un multiplayer tan profundo Pues puede o tiende a aburrir a muchas personas ¿Sí te gustó así como para... Es que a mí sí Es que sabes cuál es el problema Yo era muy fan No es que sí te gustan todos No, 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 no I got no time to bleed A mí sí me gustó mucho Yo sí era por fanático de la serie No llega a los estándares Yo sí me imaginaba un gran, 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 gran juego Es un juego bueno O sea, no pasa de bueno Pero aún así yo por el fanatismo que le tenía al shooter de Rebellion De hace unos años Por eso lo adquirí Obviamente se venden dos versiones La versión normal y la Hunter Edition Que es en esta bonita caja Se vende en Xbox 360, PC y PC3 ¿Pero qué incluye la Hunter Edition? Bueno, por empezar Incluye un Facehugger Un Facehugger Que lo puedes posicionar como tú quieras Entonces lo puedes hacer que se te agarre así Como tú quieras Hubo un problema con Sega Con las versiones en los retailers O los que vendían los juegos Porque al parecer muchas de estas figuras llegaban rotas No llegaban completas Entonces pues Si a ustedes les llegó rota Lo compraron Tienen que contactarse directamente con Sega En la página de internet de Sega Y ya se la reponen Entonces, bueno Incluye este Facehugger Que lo puedes colgar como tú quieras Que básicamente estos son los Pues ahora sí Las larvas de los aliens Que luego impregnan a los humanos Con los huevos de alien Para que luego salga el alien así ¡Caah! Entonces incluye tu Facehugger Incluye un cómic Hecho por Dark Horse Comics Un poco de Play Store Y la mítica Y todo lo que es el universo de Alien vs Predator Entonces así de ¿Por qué los Predator se pelean? ¿Por qué son Hunters? Un poco por el estilo Incluye este bonito como Pues... Es que ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero ven como de las tarjetas Exactamente Y incluye también Un parche atrás De Wayland Yutami Corp Y el disco En su cajita de metal Como es costumbre Con las ediciones de colección Y también incluye Un código descargable Para bajar Unos mapas Desde el primer día Disponibles Para que jueguen en multiplayer Horas y horas y horas PS3, Xbox PS3, Xbox y PC